hola amigos de carcultur creían que no íbamos a trabajar este fin de año porque no había eventos pues no les informo que estamos grabando este vídeo desde mi tierra estamos en torreón coahuila y no quisimos dejar de pasar a visitar a nuestros amigos de sound garage ellos se dedican a instalación de car audio y también de sistemas de suspensión y nos trajeron aquí algunos carritos para que ustedes puedan conocer sus trabajos así es que acompáñenme a verlos quieren iniciamos con este eclipse que tiene sus buenos accesorios deportivos como este enorme alerón también le cambiaron por allí las calaveras le montaron unos rines de 18 pulgadas aquí en el taller de sound garage solamente le pusieron el sistema de suspensión ya venía con todos sus accesorios deportivos todas las modificaciones en la carrocería que les parece que tal luce impresionante con este enorme alerón al más puro estilo de rápidos y furiosos no se puede Spider se a su médico microbes estamos hablando de ese angry alerón ground a sus guardias las manos Jer Y aquí podemos ver el trabajo de la cajuela Se ven ahí el display para la integración del sistema de suspensión De este Volkswagen Jetta 1997 Que además cuenta con su juego de rines de camaro en 16 pulgadas Y continuamos con la cajuela de este Audi Al cual le fabricaron aquí el display Para la integración de compresores El tanque Y un buen par de subwoofers JL Audi También ya le cambiaron el color de la carrocería Antes era plateado y ahora luce este color azul Ahí está con su placa de Soundgrash De aquí de la ciudad de Torreón, Coahuila Por su parte este es un Jetta BR-6 Le acaban de poner sus asientos de GLI Y en la cajuela le fabricaron un display Para el sistema de suspensión de aire La integración de un par de subwoofers 11 Audi Por su parte a este Volkswagen Jetta Solamente le fabricaron esta pequeña base Donde descansa el compresor Y el tanque del sistema de suspensión Y ahora luce así de enano Y esta otra cajuela es de un Volkswagen Golf 1994 En general estos amigos de Soundgrash Se avientan buenos trabajos con los displays Y aquí ya lo podemos ver por la parte exterior También el diseño de esos rines está muy chingón ¿Qué les parece? Este Volkswagen Golf 1994 294 y aquí tenemos otro volkswagen golf también con trabajo del taller son gris la verdad un agradecimiento a todos los propietarios de los autos que vinieron a esta pequeña reunión para poder grabarlos por ahí está lore ya les quiero presentar el trabajo que se aventaron en este chevy pick up este es un proyecto para open show ahorita no luce tanto la iluminación como si estuviéramos de noche pero a ver que les parece a ustedes el trabajo que hicieron ahí integrando medios y twitters de la marca mexicana Eleven Audio unos enormes subwoofers de 15 pulgadas cabe mencionar que la caja superior se puede recorrer hacia abajo para que baje la tapa se ven aquí aprovecharon la tapa de la caja para hacer un panel e integrar los amplificadores ahí tienen sus puertas de apertura vertical vean sus asientos también con diseño deportivo unos medios crack audio su volante de quitapón aquí este bolsito por las fechas le pusieron ahí su iluminación en todo el contorno ahí seguramente seguramente para participar en una de las caravanas que se realizan por la noche aquí en Torreón Coahuila le integraron una enorme pantalla también por aquí ya también les llegó un 300C para la instalación del sistema de suspensión por ahí también están trabajando con otro Volkswagen Golf y pues amigos este es el taller Sound Garage ubicado en Torreón Coahuila aprovechamos que nos venimos de vacaciones aquí a Torreón para visitar el taller y mostrarles los trabajos que realizan aquí en la comarca lagunera bueno amigos y ellos son el equipo de aquí de Sound Garage de Torreón Coahuila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!